México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Milenio Televisión presenta. Milenio Televisión presenta. ¿Por qué? Porque en esto de la Ley General de Transparencia, en esto del sistema anticorrupción, se estaban metiendo manos muy raras, ¿no? En el tema anticorrupción veníamos trabajando una propuesta, diversas organizaciones de sociedad civil. Dime una cosa, ¿también le estaban trabajando con los legisladores? Claro, con ellos. Ok. ¿Y ahí iba? Ahí vamos. El presidente cuando presenta su decálogo, pues le da un espaldarazo porque era la única iniciativa que estaba en el legislativo. Y de repente, Carlos, el PRI presenta una iniciativa que convierte en predíctame. En cualquier momento podía aprobarse. Y por eso yo creo que, qué bueno que se fueron los legisladores de vacaciones, Carlos, a que mediten... Es increíble. No, a que mediten la relevancia de un buen sistema anticorrupción para el país. No podemos cambiarlo todo para seguir igual. Y eso era el predíctame. A ver, ¿qué era el predíctame? ¿Qué era? Bueno, más bien, déjame empezar, ¿por qué es lo que la sociedad civil queremos? Exacto. ¿Cuál era el buen dictamen? Lo que 30 asociaciones y sociedades de la sociedad civil y muchos mexicanos comprometidos con el tema anticorrupción hicimos público en un comunicado la semana pasada, fue que este sistema, del que ya hay consenso entre los partidos, sea realmente algo que le sirva al país y que no sea una tomadura de pelo. ¿Y qué es un sistema que le sirva al país? Es algo muy elemental. Darle poder, autonomía, independencia y facultades a los entes que tienen la facultad de evaluar. ¿A los que ya existen? Sí. Pues hay que a lo mejor crear alguno nuevo para darle, digamos, armonía a todo, pero darle verdadera autonomía, facultades, independencia a muchos de los que existen. Por ejemplo. Auditoría Superior de la Federación. Iba a tener bastantes más facultades de las que tiene ahora. Se refuerzan las de fiscalización, Carlos, muy importante. Iba a tener mejor oportunidad en el reporte de sus informes de fiscalización de auditoría. Porque nos pasa con la Auditoría Superior de la Federación que llegan tardísimo, que nos enteramos, ¿no? Dos años después. Vamos a hablar de los absurdos. A ver. Cuando se pone en operación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, cualquier mexicano tenía más facultades que la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cualquier mexicano? Cualquier mexicano. Podía saber más de lo que podía saber la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a la Auditoría, en este esquema, en este sistema donde se refuerzan las instituciones, los controles anticorrupción, la Auditoría iba a tener capacidad de auditar de manera más oportuna, en algunos casos auditar en tiempo real, adelantar los tiempos para la entrega de su informe, muy importante para el país porque se entregan con mucho rezago. Iba a tener capacidades de investigación, Carlos. Estas son las nuevas. Recibir denuncias, investigar casos de corrupción. ¿Alguien leía yo hace pocos días este cambio que se dio en este sexenio de pasar a auditores, a órganos de control internos que reportaban a una... Eso es ridículo, absurdo. Que ahora dependen del... Es el contrasentido más grande que, por ejemplo, el director de Pemex nombre a su Auditor. Digo, por eso hay puras asignaciones directas o el secretario de Comunicaciones se lo mienta de eso. La función pública, la Auditoría, ya hablamos de ella, la función pública restablecerla porque al inicio de esta administración se le quitaron varias de sus atribuciones, de sus facultades. De hecho, tenemos un encargado de despacho. ¿Será por eso que estamos teniendo escándalos de corrupción? Tal vez. Bueno, se le ha quitado facultades y se le ha enanizado a la función. ¿Enanizado? Enanizado. Por esto de que los órganos de control interno ahora dependen del titular. Pero es un contrasentido, es un absurdo. O sea, bueno, y si lo vas a hacer, crea otra cosa que sea independiente y que tenga la posibilidad de llamar a cuentas a los servidores públicos y a los contralores. En la reforma propuesta, en la buena, función pública se le restablecen sus atribuciones. El titular tendría la capacidad de volver a nombrar a los titulares de los órganos internos de control. Unidades de auditoría preventiva, ahora se llaman así. Y existía en la iniciativa panista, que se estaba trabajando con organizaciones de sociedad civil, también la posibilidad de que el titular de función pública fuera nombrado por el Senado. Para darle una distancia respecto a los entes a los que observa. Pero eso está incompleto todavía porque, si bien vamos a regresar a lo que en alguna ocasión tuvo la federación, no estamos haciendo nada en los estados y en los municipios. Y bueno, pues ahí, lo que hemos hecho en los últimos 20 años es exportar a estados y municipios recursos, pero también la corrupción. Porque no ha habido nadie en los estados y municipios que cache el tema del control. Lo hemos dejado a las contralorias de madridas de Hacienda, los estados que están controlados por el partido en el poder. Y el contralor, pues normalmente es puesto y es amigo del gobernador. Pues es una farsa. Necesitamos una entidad nacional que también se encargue de investigar. ¿Y esta es una nueva entidad? Pues sí, hemos hablado de sociedad civil de crear un tribunal de cuentas. Correcto. Ese tribunal de cuentas debe tener la capacidad para atraer casos de corrupción de todo el país, de todos los niveles, de todos los poderes. También no tendría auditoría superior a la federación. ¿También la auditoría podría hacer eso con todas estas nuevas atribuciones de tiempos? La auditoría no tendría capacidades sancionatorias y por eso necesitamos un tribunal. Exactamente. Y una fiscalía. Porque también pasaba cierto, ¿no? Con la auditoría, a mí me lo contó alguna auditora alguna vez, de hacer su trabajo, no sé qué, y entonces se entregaban esas experiencias a la PGR. A dormir el sueño de los... Y ahí se quedaban y dormir el sueño de los... Bueno, en la propuesta que estábamos trabajando y empujando, la Auditoría Superior de la Federación podría ampararse. Ajá. Si la Procuraduría o el Tribunal de Cuentas no responde. Ok. Bueno, pero yo creo que aquí, con este sistema, el Tribunal de Cuentas puede sancionar a los de la Auditoría o a los de la Procuraduría o a los de la Fiscalía si no actúan. Y también la Auditoría podría ampararse. Cuéntame un poco la parte política. Estaban trabajando todo esto, el presidente del Espelarazo y de repente... A ver, cuando dices el PRI, dime, ¿quién? ¿Quién presentó esa iniciativa? Ay, no lo sé, Carlos. No, si sabes, tiene nombre y apellido, debe tener. Sé que fue el PRI. Ajá. Este, nos sorprendió porque creíamos que había ya un consenso. ¿Y qué traía esa, esa, esa? Bueno, el predictamen, pues le quita las facultades que se le están otorgando a la Auditoría Superior de la Federación, las de investigación, esta capacidad, cuando se fortalecen sus capacidades de fiscalización, de entrega de cuenta pública en distintos tiempos. Esta capacidad de entrar a auditar en tiempo real en algunos casos, todo eso se quita. Otra vez el Ejecutivo metidísimo en todo, ¿no? Se le quita a la Auditoría todo lo que les... y las facultades que se le estaban otorgando. Yo creo que lo peor que pudiera pasar es que este tema se partidizara, se politizara. El país lo necesita. No, pero... Es una de las reformas quizás más... Pero yo entiendo que ustedes son sociedad civil y tal, pero está ya politizado. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, para decirlo con todas sus letras, en la Cámara de Diputados, creo que el líder se apellida Beltrones, metió otra iniciativa y frenó la otra iniciativa. Ya está politizado. Y lo politizaron unos. Curiosamente, del mismo partido del señor presidente que hoy está metido, dice el Financial Times, en un drama shakespeariano, ¿no? Por asuntos de conflictos de interés. Yo creo que se abrumaron. Digo, me parece, Carlos, que estaban con la propuesta... parecía que había un consenso en el sentido de avanzar esta propuesta. Yo creo que vieron la potencia y los alcances y se abrumaron. Y decidieron recular. Con costos altos. Pero es muy grave, es gravísimo. Con costos altísimos, Carlos. Bueno, mira, no está el presidente para que su partido le haga eso a la Cámara de Diputados. Yo creo que le decía... No, yo creo que fue una decisión de los pibes. Le decía a Edna, perdón. ¿Tú crees que fue una decisión de los pibes? Claro, Carlos. ¿Tú crees que hay legisladores independientes? Yo y... A lo mejor hoy sí. A Carmen, digo, en el noticiero de Carmen Anestegui, ayer en la mañana, al secretario de Vigaray, diciendo, el país necesita un ente autónomo, independiente... Sí, el jueves. Claro, el jueves cuando estalló. Y investigue esto. El viernes en la mañana cuando estalló... Bueno, hay miembros del partido en el poder que están apoyando el que haga el legislativo su labor de crear un orden independiente. Hay que tomarles la palabra. ¿Pero tú crees que actuaron solos? ¿El PRI legislativo? Yo sí creo que hay una discusión adentro del PRI hoy. Más con un presidente medianamente en problemas y que parece... Nunca los partidos son monolíticos. Yo al contrario, yo creo que hoy sí hay esa discusión. Yo creo que hoy, como nunca, los legisladores PRI están alineados. Y me parecería difícil suponer que actuaron solos, Carlos. Yo más bien... Contra la palabra del presidente. Como no lo sabemos... Contra el compromiso del presidente. El presidente en el... Tal vez, ¿eh? Puede ser. Ya se van, ya cumplieron, no tienen reelección, no dependen de él, ninguno de ellos. Estamos viendo una crisis en el Ejecutivo que es propia de un sexto año de gobierno, no de un segundo. ¿Qué va a hacer el gobierno cuatro años hacia adelante? Tiene que cambiar esto. Esto ya no sucedió. Yo vi que estaban muy preocupados. Salieron conferencias de prensa, tal, no va a pasar. Ya no pasó. Hoy se acabó. Eso no sucedió. Hasta la primera semana de febrero deben regresar a periodo ordinario. ¿Qué van a hacer en este próximo mes? Nos vamos de vacaciones un rato. Tenemos que ponerle expresión, tenemos que ponerle mucha presión, porque esto... A ver, detrás de la corrupción y la impunidad están los grandes problemas del país. Está la inseguridad, está el crimen. O sea, esto ya no es un problema menor, ya no es un problema que se pueda soslayar. Tenemos que ir como país al fondo y a la raíz del problema. Me queda claro que lo que estaba ya planteado, un poco abanderado por el PAN, les funcionaba, funcionaba, parecía funcionar. Todavía había cosas que meterle, pero parece fundamental. El PRD propuso buenas cosas también, muy buenas cosas. Mira, Carlos, la red por la rendición de cuentas, donde México pertenece y trabaja con este grupo de organizaciones, tenemos ya un buen rato trabajando en esta iniciativa. Por supuesto que nos parecía que habíamos avanzado respecto a las propuestas anteriores. Tenemos casi dos años discutiendo el tema, Carlos. Y nos parecía que habíamos arribado a un estadio donde muchos de los temas que habíamos discutido y que nos preocupaban estaban incorporados. La propuesta panista era una buena propuesta, como todas podían afinarse. Una buena propuesta. Y yo espero que en febrero retomemos. Y que el punto de partida sea esta propuesta. Y se trabaje. Bueno, pero tenemos que sumar a otros. O sea, tenemos que sumar al PRD y tenemos que sumar a los del PRI que quieran... Esto pasó en la Cámara de Diputados, entonces. Este predictamen apareció en la Cámara de Diputados. A ver, lleguaremos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué dice que no se acuerda el nombre de quien firmó esa iniciativa? Bueno, fíjate que el secretario es un PRDista de la Comisión de Puntos Constitucionales y pues de ahí salió el predictamen, Carlos. Pero el PRD yo creo que tiene buenas razones para apoyar esta propuesta también. Eso esperamos. En fin, por lo pronto no pasó lo peor a hacer caso a mis amigos y decir, qué bueno que por lo menos nos vamos de vacaciones, respiremos y pensemos. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Soy Carlos Puch. Mañana lo espero, mañana martes aquí a las 9 y media de la noche para platicar otra vez en solo 15 minutos. Que le vaya bien.